Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia, si el ejema no consigue, si en acción te modifica, este mundo se complica, y requiere de tu acción, entre poema y canción, que tratan de buena gana, la agiterapia te sana, para la revolución. Saludos, yo te invito, a que compartas conmigo un ratito, agiterapia.com, show. Musical, cómico, teatral, y mucho más. Un hombre puertorriqueño es un hombre cortés, caballeroso, y es un buen hombre en todo sentido de la palabra. Puerto Rico lo hace mejor, porque si vamos a hablar de nuestros abuelos, de nuestros padres, y hombres todavía, en la historia de hoy, que lo hace muy bien, estoy rodeada de ellos, estoy rodeada de cuatro caballeros excelentes. O sea, yo digo, boricua, hasta en la luna. Compadre, y esto que usted va a cantar, se llama Boricua en la luna. Versos de Juan Antonio Correger, música de Roy Brown. De las ondas del mar, que son besos a su orilla. Una mujer de Aguadilla, mira, no llora, canto. Pero no solo al llorar, un largo llanto al morir, de ese llanto llora así. Como la lluvia una fiel, y vivo en la larga esperada, de cobrar lo que perdí. Por un cielo que se hacía así, más feo, más volaba. A Nueva York se acercaba, un peón de las marinas. Con la esperanza decía, de largo un día volver, pero antes me hizo nacer. Y de tanto trabajar, se quedó sin regresar, reventó en un taller. Y de tanto trabajar, se quedó sin regresar, reventó en un taller. Y de tanto trabajar, se quedó sin regresar, reventó en un taller. Y fue mi abuelo, y fue mi abuelo, el amor, mi único regocijo. De recuerdo siempre fin, de aquel cristal de llanto, como quimera en el canto. De un puerto rico del sueño, y yo soy puertorriqueño sin dar, pero sin quebranto. De un puerto rico del sueño, y yo soy puertorriqueño sin dar, pero sin quebranto. Estrechos, de San Juan, para que la frente, pues según alguien me cuenta. Dicen que la luna es una, sea del mar o sea montuna. Y así le grito al villano, yo sería borincano, aunque naciera en la luna. Abundando en lo que dijo nuestro hermano, Tony, que la mujer, pues no era porque era sumista, sino porque lo hacía por amor a sus hijos, amor al hogar, al esposo, porque le gustaba, le gustaba trabajar. O sea, a ella le gustaba que todo el mundo se sintiera feliz. Servir. Le gustaba servir, era una servidora innata. Yo les voy a hacer un poema decimal de don Rafael Hernández Ramos, poeta yaucano. La mujer puertorriqueña. Dice, cuando Dios hizo el Edén al que llamó el paraíso, acá en el Caribe hizo nuestra bella Borinquén. Dios, que es previsor también, hembra, al varón le diseña. A la nuestra hizo gareña, buena madre y dulce esposa, qué tierna y qué virtuosa la mujer puertorriqueña. Yo, en campo verde esmeralda, me he extasiado contemplando, campesinas, remontando con canastas en la espalda. Estas decoran la jarda de la ruralía riqueña. Y cuando se desempeña recolectando café, ahí sí que linda se ve la mujer puertorriqueña. Magnífico. Y fíjense que a veces nos denotan a nosotros unas cualidades como si nosotros fuéramos sumisos y débiles ante el mundo. Sin embargo, la mejor cualidad de todo pueblo es la humildad. Cuando Jesucristo le fue a lavar los pies a los doce apóstoles, Pedro le dijo, a mí no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dijo, si no me dejas que te laves los pies, no puedes ser parte mía, no tienes nada conmigo. Siempre se ha visto la humildad, el servicio y el dar, como una fortaleza en el ser humano. Sin embargo, hay países que nos ven a nosotros como sumisos porque somos humildes. Esa es una de nuestras grandezas, nuestra humildad, siendo tan grande, ¿verdad? Nuestra humildad ante el mundo. Humildes. Los puertorriqueños somos gente humilde y dados hacia el prójimo. Eso es así. Porque cada vez que hay un terremoto en Haití, en El Salvador, donde sea, en el país que sea, Puerto Rico se desborda para ayudar a los hermanos que están sufriendo. Por eso es que habían dicho antes, que decía, el puertorriqueño se caracteriza por el hay bendito. Por el hay bendito. Siempre nos da pena al prójimo. El hay bendito es un grito. Y lo queremos ayudar. El hay bendito es un grito de misericordia, de piedad para todo aquel que sufre. De ahí sale el hay bendito. Que aún nosotros, ser un pueblo pequeño, en muchas cosas, nos condolemos del dolor de los demás. De ahí nace el hay bendito. Vamos a interpretar otros versos a la mujer puertorriqueña. Pero esta vez, aquel era dos compositor yaucano, esta vez dos compositor villarbeño. José Antonio Podería Rocha. Y dice así. Un presagio de emociones, yo visa mi pensamiento, despertando un sentimiento que libera mentaciones, ondas de amor en canciones. Su calidad nos enseña, su mirada se adueña del mundo que me rodea. Para que perciba y vea la mujer puertorriqueña. Para que perciba y vea la mujer puertorriqueña. Por mi guiante sensación, recorre todo mi ser cuando sonríe con placer y libera su pasión. Me aprisiona el corazón, me aprisiona el corazón con su suave piel trigueña. Y de mi alma se adueña, y de mi alma sea dueña, dejando sin voluntad, porque es sensualidad, la mujer puertorriqueña. porque es sensualidad, la mujer puertorriqueña. la mujer puertorriqueña. la mujer puertorriqueña. la mujer puertorriqueña. pétalo de blanca rosa, la mujer puertorriqueña. Eres la más primorosa, como tú no hay ninguna. No existe un ser que reúna, todo lo que el hombre sueña, pero ella es la dueña, el soñador y su vida. Porque el amor sin medida, la mujer puertorriqueña. Porque el amor sin medida, la mujer puertorriqueña. Es la virgen del color, que la suprema excelencia, le dio vida con su ciencia, y con su infinito amor. Es de las flores la flor, la inspiración por ingenia, la magia que el hombre sueña. Porque sin ella no hay nada, siempre será inmaculada, la mujer puertorriqueña. Siempre será inmaculada, la mujer puertorriqueña. Eso es Sensei Selinés, una de muchas variaciones de seis, rodiosos, con sentimientos, a la mujer puertorriqueña. Y la presenta frágil, hermosa, noble. Y así mismo era de frágil, era Mariana Araceti, pero era una líder, que voltó y convencionó a la bandera del grito del Ares. Y demostró a través de su fuerza, y de su fragilidad, que la mujer, como dijo nuestro compañero Toni, es una mujer líder, que sabía hacia dónde iba, y podía hablar, pero tenía firmeza en lo que ella decía, y sabía cómo hablar. Tenemos también a Lola Rodríguez, que dijo en su extracto de cantares, por eso es que tanto quiero los cantares de mi patria. Ya me anuncien desengaño, ya me anuncien esperanza. Esas mujeres que lucharon, y que vieron el desarrollar político de nuestro país, pero que no se escondieron, no se metieron en el ropero, se mantuvieron frente. Y lucharon también porque Puerto Rico le dio la importancia a la mujer puertorriqueña. Y gracias a ella, nosotros podemos decir que son mujeres, que sabemos hacia dónde nos vamos a dirigir. Y esos hombres creyeron la oportunidad de estar a su lado. Y desde nuestros taínos, nos dicen los historiadores, que la mujer taína, ¿verdad?, tenía un rol muy importante dentro de la cultura, que no era simplemente una mujer que se quedaba en la casa, era una mujer que tenía un rol activo y de mucha responsabilidad dentro de la familia, tanto o más en ocasiones que el hombre. La mujer realizaba un trabajo mucho más intelectual, mucho más organizado, era quien criaba, y tenía la responsabilidad de echar hacia adelante los niños y mantener lo más importante para el taíno, que era su hogar, su familia. Y eran mujeres líderes, e incluso las mujeres celebraban un areito. También venían ese tiempo que ellas celebraban un areito, o sea, bailaban un areito, eran las mujeres las que lo hacían. Y las decisiones más fuertes eran tomadas por la mujer, porque la mujer era el centro de esa sociedad taína. Y siempre ha sido el sexo más fuerte, y la más fuerte en el sexo también, porque aquí tenemos una representante de la mujer. La verdad, hay que estar bien parado para meterse con una boricua. ¿Cierto? Hay que ser un hombre, ¿verdad? Bien parado en sus pies. No es cualquiera. En todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra. Bravo por todas las mujeres que nos están escuchando, y bravo por mí. Nosotras las mujeres puertorriqueñas, somos unas mujeres decididas, trabajadoras, y la mujer puertorriqueña, la mujer puertorriqueña es aquella que se mantiene, que sigue hacia adelante, que es madre, padre, cría a sus hijos, mujer luchadora, trabajadora, forradora de un mañana. No es la mujer que presenta su desnudez y dice, en público, yo represento a la mujer puertorriqueña, porque ninguna mujer que enseña su desnudez va a representar a Ángeles Badea. Ángeles Badea representa a la mujer que toma en manos su bandera, y dice, yo soy puertorriqueña, con toda honestidad. Qué bien, eso está de María, eso es verdad, que bruto orgulloso de esta palabra. Claro que sí. Como diría el poeta, coño de Pionta Boricón. Sí. Nuestro poeta Andrés Jiménez, que le ha dado unas canciones, ustedes deben tener algo a amigos por ahí que represente nuestro cantautor Andrés Jiménez, que ha amado y dado a la tierra todo su talento, un buen ser humano, y que morirá siendo el jíbaro de nuestra tierra. Bueno, fíjense, yo vengo de un hogar en el que mi papá grabó unos discos con el gran Toñil Homero, que pronto hay un festival aquí en Puerto Rico, en Valle Alto, vamos a estar ahí representando nuestra música el día 3 de diciembre. 3 de diciembre. Mi papá grabó con Toñil Homero y se hacía llamar el jíbaro de Villalba, Toño Gómez. Así grabó un disco a larga duración para aquel tiempo, esos discos de pasta grandes, ¿verdad? Ok. Y lo de jíbaro él lo llevaba con mucho orgullo. Yo me crié escuchando, yo soy el jíbaro de Villalba. Bueno, yo nací en donde cantaba ese jíbaro, y mi papá era un besador y un buen trovador. Nunca se me olvida que mi papá le escribió a la Navidad, a ese momento. Si me puedes seguir con Juan Aguinaldo, que mi papá escribió, se acerca Navidad, yo creo que era un secundésimo, no estoy bien segura, pero le voy a dar una tonada para ver. Ok. Si lo pueden decir. Se acerca la Navidad, y el tiempo sigue su curso, todo el que tiene recursos, goza de felicidad. llenos de tranquilidad, y el tiempo sigue su curso, todo el que tiene recursos, goza de felicidad, llenos de tranquilidad. goza bien las cosas buenas, disfruta la noche buena, porque el tiempo se lo da, si el pobre que quiere no está, se come a llorar y llorar. Eso es recordándolo por el trovador, la verdad es que tengo la verdad más ajustada, por haber disfrutado la cuestión de que me da esta mañana, siempre recuerdo que mi papá le dedicaba, esos versos, a la tristeza, a la ambición, y al ver que había gente, que no tenía de comer, y decía, el pobre apenas consigue, un regalito con un gran, y sin estarla a trabajar, que el tiempo malo, y el tiempo malo le sigue, el tiempo malo le sigue, viendo esto él se aflige, y le dice a su esposa buena, no te apures tu vida, yo sé que a ti es poderoso, y entre llantos y joyosos, se pone a llorar su pena. Y es muy triste, y es muy triste, porque hay familia, que en navidad nos viene de comer, y entre otros derrocha la abundancia, tenemos que obligarnos, para darle a cada niño, un regalo de navidad, y aunque usted no crea, Puerto Rico, necesite el regalo de navidad, y el regalo de navidad, y el regalo de navidad, y la verdad es que, la verdad es que, muchas cosas bonitas, que inspiran verdad, ese puertorriqueñismo, del cual nosotros, estamos orgullosos, ya ustedes escucharon, a nuestra dama Ángeles Badea, en unos versos, que brotaron ahora mismo, de sus recuerdos, porque los llevamos a la gente, estamos, muy dentro, siempre esas cosas, nunca se nos olvidan, siempre se nos quedan a nosotros, versos, versos como estos, compadre, usted se acuerda, de alguno de esos versos, bueno, hay unos versos, que a mi siempre me cautiva mucho, que se llaman los versos, a las manos del labrador, porque, somos una tierra verdad, que venimos de la agricultura también, o sea, quien de nuestros padres, quien de nuestros, de nuestros antepasados, nuestros profesionales, y trabajaban, Tony estudió, no era porque le gustaba, sino porque no podía, no se iba a ir a cortar caña, no, yo le tenía miedo a la agricultura, eso es la verdad, yo le tenía miedo, pero aquella gente, que trabajó arduamente, en la, en la finca, bueno, para darle comer, donde sacaban el fruto, verdad, desde que ella siembra, aquella gente, que la borearon, donde había, peones, que le llamaban peones, los peones, los arrimados, es otra cosa que los empleados, verdad, que habían de la finca, donde mucha gente, pobre vivía, el hacendado, verdad, y los tenía y en la finca, la daba de, le daba vivienda, pero, pero en casa, éramos ocho, y mi papá se ganaba 25 dólares, a la semana, y era el más que ganaba, porque él era el mayor don, pero esos 25 dólares, daban, claro, bueno, fíjate, había mucha abundancia, eso, eso, como decían antes, antes decían, que un huevo, costaba un chavo, pero para conseguir un chavo, costaba un huevo, compañero, eso mismo, eso es, de hecho, yo, yo nací, y vengo de, de, en el arrabal donde yo, me crié, decían calle jornalero, y era porque prácticamente, toda la gente que vivía ahí, en unas casitas muy pobres, vivían del jornal de la caña, eran picadores de caña, me acuerdo don Agustín, este, vivía frente a casa, y siempre por la tarde, corríamos, cuando él llegaba, porque venía, con un bolsito, de caña, para nosotros, montadita, y todo, el señor, tremendo don Agustín, lo recuerdo con mucho, pero a pesar de eso, que muchos valores, nos enseñaban nuestros padres, por si, recuerdo que, nos decían, no mires a la cara, a las personas adultas, ni le falta respeto, y trata de usted, y si yo, una vez, mi papá, me dio un regaño, porque le dije Carmelita, a mi mamá, ¿cómo te atreves, decirle Carmelita? Usted no le puede decir Carmelita, porque es su madre, y es una falta de respeto, y también había otra cosa, que cuando servían la mesa, todo el mundo comía en la mesa, no es ahora, que se corren, para los cuartos, a hablar con internet, celular, o están en la mesa, con el celular, y no están disfrutando, de la comida, de la buena conversación, pero había que comer rápido, porque si venía gente, venía a visita, te quitaban la carne, y te alaban, Dante, y eso, eso, las Shenazza, eso no, eso la risa, pero, volte, nunca te pasó, mami decía, dejen de hablar, y pónganse a comer, porque sabes, que si llega a visita, el que no se ha comido la carne, se le va a dar al visitante porque siempre que llegara la mamisita se iba a compartir el alimento en una mesa comían 10 comían 20, comían 30 pero nosotros teníamos que comer rápido la aventura fíjense, hablamos de la agricultura, pero mi primer trabajo, verdad, porque yo era miedoso para la agricultura pero entre los 4 o los 5 años yo comencé a ganarme 2 centavos yo llenaba bolsas para sembrar café de estiércol de gallina con tierra, para sembrar ahí, gallinaza con tierra, para sembrar en esa bolsa, la semilla del café, 2 centavos por cada bolsa, llenaba 50 bolsitas en casi todo el día, y me daban un dólar ese dólar iba al alcance de mi mamá eso iba allí y observar, verdad como los agricultores a mi lado, con aquellas manos llenas de ajugas, llenas de callos, unas manos que eran dignas de hacer una escultura un cuadro de ella verdad, todavía las tengo en mi mente en cada dedo, eran arrugas de labrar, de meter la mano en la tierra y de eso hay unos versos que son preciosos compadre usted tiene algo de eso por ahí vaya a estos versos a cualquier verdad, a todos aquellos hombres que trabajaron duro aquellos hombres con las manos callosas con esas manos que verdaderamente han laboreado han laburado fuertemente la tierra las manos del labrador agricultor de mi sueño hombre humilde hombre y laborioso agricultor de mi suelo hombre humilde y laborioso tranquilo pero orgulloso como ejemplo es un modelo trabaja con gran anhelo y con la fuerza y su sudor siembra en la tierra el amor para cosechar la vida porque nos dan la comida las manos del labrador porque nos dan la comida las manos del labrador con la tierra están curtidas agrietadas y callosas con la tierra están curtidas agrietadas y callosas con vejigas dolorosas y cicatrices heridas las uñas las uñas las uñas siempre partidas guardan muestras del calor que en el terreno en la labor imprime y las maltrata pero son de oro pero son de oro y plata las manos del labrador pero son de oro y plata las manos del labrador también las uñas en ibarra ella las uñas en la rabbia de otro la pobreza es la堂 la desgpatina escorri adehhh o siуется y la madreza que va apretando su puño duro, duro, duras como la pobreza que va apretando su puño para acariciar del terruño la malévola maleza, yo le canto a la grandeza que existe en su valor cuando el doble sembrador al fuerte arado se afelta y hacen parir la tierra las manos del labrador y hacen parir la tierra las manos del labrador manos para trabajar, manos para dar cariño manos para trabajar, manos para dar cariño manos para guiar al niño y manos para rezar hay manos para pelear en contra del invasor porque Dios nuestro Señor repartió fuente en el templo y seguirán ese ejemplo las manos del labrador y seguirán ese ejemplo las manos del labrador como el arí que te pica quizás solo tu existencia se eleva tu conciencia en acción te modifica, este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción en tratar de buena gana la literaria que sana para la revolución